Te imaginas que tu mundo llorreo con sobresas y deliciosas veces Te imaginas que todo es desamor para ti Te imaginas que tu mundo llorreo todo brillar con la vainilla Te imaginas que todo es desamor para ti Te imaginas que tu mundo llorreo fascinante Tu mundo llorreo para ti Te imaginas que todo es desamor para ti Te imaginas que tu mundo llorreo todo brillar con la vainilla Te imaginas que todo es desamor para ti Te imaginas que tu mundo llorreo todo brillar con la vainilla Te imaginas que tu mundo llorreo todo brillar con la vainilla Te imaginas que tu mundo llorreo todo brillar con la vainilla